Hoy desde la Cota os vamos a mostrar una conducta címica que le podéis enseñar a todos vuestros perros, en especial a las perras, a las hembritas. El coco es una labradora, como veréis, y os vamos a enseñar una conducta, como he dicho, bastante beneficiosa para la ciudadanía en general. El coco consiste en asociar los husillos o alcantarillas que tenemos por todos lados de la ciudad, en asociarlos para que nuestros perros hagan su orin o pipí en ese lugar. Así no manchan paredes, no manchan farolas, no manchan ruedas de coche. Entonces, es muy sencillo, es después de que haya vivido agua, el perro se le conduce a un alcantarillo, como he dicho antes, y se le pide que haga vivir. Al principio, y hará, irá hacer una asociación, como es un acto que debe hacer el perro constantemente a lo largo del día, pues no es una orden difícil de ejecutar. Y una vez que la perra haya prendido en nuestra alcantarilla cercana, por ese olor que desprende la alcantarilla, va a generalizar la conducta hacia las demás alcantarillas de la ciudad. Ahora mostraremos cómo se hace. Como antes lo decía, pues nos acercamos a una de las alcantarillas y, como ella le ha dado de beber agua hacia dentro, la acercamos y le diríamos, apipí, cocó. Y ella haría vivir la alcantarilla. Entonces, esta conducta la va a ir generalizando en todas las demás alcantarillas. Y con ello vamos a conseguir, pues, que no haga vivir donde no sea.